Amén Tú eres siempre fiel Poderoso Dios grande Dios fuerte Dios fuerte Tú eres siempre fiel Tú eres siempre fiel Poderoso Poderoso Dios grande Dios grande Dios fuerte Dios fuerte Tú eres siempre fiel Tú eres siempre fiel Poderoso Poderoso No hay Dios Conmigo como tú Como tú No se escucha Tú eres siempre fiel Dígaselo Poderoso Poderoso No hay Dios Como tú Como tú Tú eres siempre fiel Poderoso Dios grande Dios fuerte Dios fuerte Tú eres siempre fiel Poderoso Dios grande Dios fuerte Tú eres siempre fiel Poderoso 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 Dios grande Dios grande Tú eres siempre fiel Poderoso 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 el fuerte aplauso de este mismo evento que sea para el más amado y el más grande que es nuestro señor un fuerte aplauso para Jesús muchas gracias